Ahora recibamos al ganador del rango de 10 a 17 años en la categoría serie. Él es Miss Ángel Ríos Calleja, del Estado de México, de 15 años y el libro de su obra es Paisajes de la Naturalidad. Recibamos al ganador del rango de 18 a 35 años en la categoría imagen. Él es Marcos G. Betanzos Correa, originario del Estado de México, de 28 años. El título de su obra es Aterrizaje Prozoso, Día de Reyes. ¡Bravo! Ahora recibamos al ganador del rango de 18 a 35 años en la categoría serie. Él es Jorge Alan Maldonado Carranza, originario del Estado de México, de 29 años y el título de su obra es Quinceañeras Abarda. ¡Bravo! A continuación vamos a conocer quién fue el ganador del premio del voto del público. Y para anunciarlo nos acompaña Claudia Rivera y Zaira, miembro del comité organizador. ¡Bravo! Buenas noches. El ganador del voto del público es Kevin Hurtado Silva, el Rony Moncour del Estado de Morelos. Ahora recibamos al ganador del rango de 10 a 17 años, categoría serie, Luis Ángel Ríos Calleja, que nos dará unas palabras. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco a toda la gente que visitó y votó por mis imágenes Más que nada a mis padres Y a mi escuela que gracias a ahí me enteré El plantel de Catepec 2 Y pues muchas gracias a todos por hacer posible este concurso Ya que es mi primera vez por participar en este concurso Y muchas gracias a todos Ahora recibamos al ganador del rango de 18 a 35 años categoría serie Marcos T. Betanzos, quien también nos dará unas palabras Muchísimas gracias Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que representa este premio Sobre todo para mostrar una realidad que muchas veces es ignorada O que pocos podemos tener acceso a ella Sin duda creo que es una excelente oportunidad para darnos cuenta que hay realidades paralelas a la nuestra Y por otro lado sin duda el premio es compartido con muchísima gente que ha alentado Pero sobre todo con las personas que han hecho posible este tipo de historias Mi familia, mis amigos y sin duda también el concurso que ha favorecido a que este tipo de realidades se conozcan Muchísimas gracias Más que un premio personal yo creo que es un compromiso para todos Voltear a ver este tipo de situaciones Muchas gracias a todos Muchas felicidades a todos los ganadores y sobre todo a todos los jóvenes que participaron en este concurso Que sin duda pues es una expresión y muchas gracias a todos ustedes por comentar la expresión a los jóvenes A continuación en los miembros del presidio van a revelar las fotografías que se encuentran listas para exposición Así que los invito a que pasen y a todos ustedes que revisen abajo de sus asientos Puesto que algunas sillas contienen regalos de nuestros patrocinadores Ahorita vemos